... Uno ve las Olimpiadas, uno ve y se emociona cuando ganan medallas, sobre todo cuando ganan medallas los atletas españoles, y ahora vamos a escuchar a la persona que ganó en los Juegos Paralímpicos más medallas en la historia de España, en natación. Tantas que empató en número de medallas con Michael Phelps. Ella tiene una vida de superación extraordinaria, así que a mí me produce, sinceramente, una emoción muy especial recibir a Teresa Perales. Muchas gracias. Ya que me salen los colores. Buenos días, muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a estar aquí. La verdad es que creo que es un momento muy bonito, que voy a intentar disfrutar al máximo. Y, bueno, después de haber pasado por las emociones con Patricia, por la genética, con Andy, yo vuelvo otra vez un poquito a las emociones. Y, de hecho, voy a confesar que yo creo que una de las mayores ventajas que tengo como deportista es precisamente la forma en la que gestiono mis emociones cuando estoy en la competición. Y yo creo que es una parte muy importante en el mundo deportivo el cómo somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos, que todo se entrena, como decía Patricia, y hay avances tecnológicos incluso que nos ayudan a entrenarlos para luego, a la hora de la verdad, cuando estás compitiendo, en el momento clave, poderlo sacar a flote. La parte emocional es una de las cuestiones claves a la hora de practicar deporte porque nos centramos mucho normalmente en el entrenamiento físico, en el entrenamiento técnico, en ser los que mejor somos capaces de ejecutar la técnica hay diferentes avances que nos ayudan mediante visualizaciones, grabaciones, estudios biomecánicos, ser capaces de llegar prácticamente a la excelencia biomecánica para, en mi caso, por ejemplo, como nadadora, ofrecer la menor resistencia posible al agua. Pero si no tuviera, en el momento que decía clave de cuando me subo al pollete y me tengo que tirar al agua, si no tuviera la capacidad de concentrarme, de enfocarme en ese momento, de olvidarme incluso de todo lo que hay alrededor y decir ahí está el agua, esta es mi calle, esta es mi línea, tengo rivales, pero aquí la que importa soy yo, pues no conseguiría probablemente ganar las medallas. Y la verdad es que las emociones, en cierta medida o en gran medida, vienen dadas, el aprendizaje de entrenarlas, viene dadas por las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Yo creo que somos como somos por lo que hemos ido mamando desde que somos pequeñitos, por cómo hemos ido, incluso tomando la decisión de, con esos aprendizajes que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra historia personal, cómo los hemos ido enfocando hacia una dirección o hacia otra. Cómo convertimos un aprendizaje positivo o negativo hacia un aprendizaje, valga la redundancia, positivo o negativo. Pero vamos por el principio. Yo creo que lo que la gente conoce hoy en día de mí es esto, es que he ganado las 22 medallas paralímpicas, es que estuve en Londres, que he hecho cuatro Juegos Paralímpicos, que, bueno, ahora hablan de mí como alguien con éxito. A mí la verdad es que me llama poderosamente la atención porque realmente yo he hecho algo que me ha gustado, que he tratado de hacer lo mejor posible, soy una persona bastante exigente conmigo misma y que ha tenido la gran suerte de tener una actividad, bueno, profesional, en este caso deportiva, que ha tenido el reconocimiento, que ha tenido un reconocimiento público que la verdad es que está muy bien. Pero si os digo la verdad, esta es la última parte. Esta es la parte, digamos, más cercana que es la que conocéis. Pero claro, yo tengo una trayectoria, tengo una trayectoria personal sin la que habría sido completamente imposible llegar hasta ahí, llegar a conseguir esas 22 medallas y ser, como decía en la presentación, la deportista española con más medallas de toda la historia paralímpica. Hay un momento en el que todo inicia, en el que uno tiene que tomar una decisión hacia dónde quiere enfocar un camino. Y decía que la parte que conocíais de mí es la de las medallas, pero a mí me gusta comentar de vez en cuando que las medallas no se consiguen solas. Supongo que en esto, obviamente, todo el mundo piensa que es así, y se da cuenta de lo que significa. Pero, ¿cuál es el día a día del deportista? El día a día es de soledad. El día a día es de estar entrenando contigo mismo. A veces, contra un montón de factores que se te van poniendo en contra. Pequeñas lesiones. Días en los que nada te sale como esperabas. En los que, en mi caso, me meto a la piscina y el crono no dice nunca lo que yo quiero. Y días en los que te llegas a plantear si merece la pena seguir, porque tienes un objetivo que está a largo plazo, que lo ves allí en el tiempo, que tiene un día, una hora determinada, pero que está tan lejos que, como no lo puedes tocar, se te antoja algo inaccesible. Y te llegas a plantear si verdaderamente llegarás a coger las riendas y estar allí. Ese día viene marcado, en mi caso, el lidiar con ese día viene marcado mucho con mi historia personal. Soy más de carrera de fondo. Lo cierto es que cuando compito mis mejores pruebas son de velocidad, pero en la vida soy más de carrera de fondo. Soy más de... Bueno, ya llegará el momento. Vamos a irlo trabajando como hormiguitas y al final todo terminará teniendo sentido porque yo voy a ser la que va a ir construyendo poquito a poco cada piedrecita del camino. Bueno, yo veo en los cambios... La verdad es que veo en los cambios oportunidades. Veo que, aunque nos puedan parecer cambios incluso difíciles, de todo puedes extraer siempre algo positivo. Es lo que os decía al principio de qué dirección quieres tomar. La dirección del aprendizaje erróneo, del aprendizaje negativo o la dirección del aprendizaje positivo. Bueno, uno puede pensar que quedarse en silla de ruedas es una faena. Y no os voy a llevar la contraria. Quedarse en silla de ruedas, tener que utilizar una silla de ruedas y, sobre todo, cambiar tu forma de vivir, tu forma de hacer las cosas, no es sencilla. Tienes que aprender a hacerlo todo de nuevo, desde cambiarte de ropa, ponerte un zapato, un calcetín, bueno, ponerte de pie, que ya no es tal, que ahora ya es cambiarte de una silla o de la cama hasta la silla de ruedas. Subirse al coche pasa de ser un ejercicio muy sencillo que es metes un pie y sientas el culete a pasas el trasero hasta la silla, quitas una rueda, quitas la otra rueda, las pasas al copiloto, pliegas la silla, levantas 11, 12, 13, 16 kilos, dependiendo de la silla que tengas, del dinero que tengas también para poderte comprar una silla en condiciones y las pasas hasta el asiento de copiloto. Todos esos cambios que no son fáciles, que lo cierto es que en algunos momentos te suponen una traba muy importante son los que luego a mí me han servido para ser más fuerte, para ser más fuerte y para ser más poderosa aquí, en la parte que más importa de mí, en la parte que más ventaja me da en estos momentos. Pero en mi historia personal, ¿por qué he llegado a eso? Básicamente porque un día aprendí yo creo que lo más vital que he aprendido nunca, lo más importante, y es que en esta vida solo hay una cosa que no tiene solución. ¿Sabéis cuál es, verdad? La muerte. Todo lo demás tiene solución. A ver, no es que me vaya a poner a andar. Bueno, no lo voy a hacer como vosotros. Yo lo hago a mi manera, con cierto estilo, a la patacoja, ¿vale? Puedo llevar taconazos, no importa, no me tuerzo el tobillo, no tengo juanetes, ni dedos martillo, no me duelen los pies, saco alguna ventaja, ¿no? Un día aprendí que en esta vida todo tiene solución excepto la muerte. ¿Veis las fotografías estas que están puestas por algo? En la foto de pequeñas, pues porque me gusta recordar la magia de descubrir las cosas por primera vez, de hacer las cosas, y llega un momento cuando te haces mayor que te olvidas de ello. No es que te olvides de cuando las hiciste por primera vez, es que te olvides de que cada día estás haciendo cosas por primera vez. Yo estoy aquí por primera vez hablando ante vosotros, haciendo un evento de este tipo. La verdad es que un evento que impone bastante porque por este mismo escenario ha pasado gente, vamos, maravillosa, con una trayectoria profesional verdaderamente imponente, ¿no? Pero me gusta recordar esa magia de descubrir las cosas por primera vez. Yo tengo ahora un niño muy pequeñito, aproximadamente, pues tiene la edad que tengo yo en esa fotografía, bueno, yo creo que era un poquito más pequeña. Tiene tres añitos y cada día estoy descubriendo con él, estoy recordando lo que es hacer algo nuevo. Hace poquito, hace un mes, se metió a la piscina para aprender a nadar. Se había metido muchas veces conmigo, pero ahora por primera vez está aprendiendo a nadar. Y como salía del agua y me decía, mira mamá, ya sé nadar como tú. Lo hacía con un churro por todos los lados, pero ya sabía nadar como mamá, ¿no? Que nos acordemos, que vivamos en cada momento, que le demos importancia a esas cosas que las damos ya por sabidas, que las damos ya por hechas, pero que suelen ser diferentes a como las hacíamos antes. Hasta caminar. Yo aprendí que lo pedía hacer diferente y para mí fue como hacerlo por primera vez. Y lejos de ser algo malo, lo convertí en algo bueno, porque decidí que eso bueno sería que por fin podía salir de casa, podía salir del hospital y podía recorrer el mundo, porque gracias a Dios tenía una silla que me podía permitir hacerlo. Bueno, en la foto del centro, ahí tengo unos 16 años, como podéis ver, ahí estoy sin sonrisa, es la única de las tres fotografías en las que estoy sin sonreír, y estoy sin sonreír porque ahí es cuando había descubierto esa cosa que no tenía solución. Había perdido a mi padre. Yo tenía entonces 15 años, ahí en esta foto ya tenía casi 16, y era algo que no podía cambiar. Y claro, después de aquello pensé, es que nada que me pase en esta vida tendrá la misma importancia que esto, porque todo lo demás yo podré actuar de alguna forma para sacarle partido. Pero esto no lo puedo cambiar y os prometo que he querido cambiarlo toda mi vida. Cada instante de mi vida he querido que mi padre pudiera volver a estar conmigo, que pudiera disfrutar conmigo de los momentos, bueno, pues más maravillosos, como tener a mi hijo, como casarme, etc. Y eso ya no podía ser. Así que, ¿por qué hoy soy como soy? ¿Y por qué Teresa Perales tiene, por así decirlo, esa fortaleza mental, esa fortaleza interior? Es porque creo que la vida está para vivirla, para disfrutarla, para ser como esponjas que vivamos cada instante, que luego la vida se escapa en un suspiro. Y lo que no merecerá jamás la pena es cuando seamos más mayores o cuando llegue el momento que echemos la vista atrás y digamos, ¿por qué no lo hice? Creo que es la peor pregunta que nos podremos hacer. ¿Por qué no lo hice? Puedes hacerlo y equivocarte. Y eso no es malo, porque de eso aprendes. Pero del por qué no lo hice es como, si no lo intentas, no sabes qué resultado vas a sacar. El 100% de los tiros que no tiras a canasta, ¿qué son? Fallos. Y son aprendizajes de vida que te has perdido y son experiencias que has dejado en el camino. Así que, por eso soy como soy y por eso sonrío todos los días y por eso creo mucho en la felicidad y creo mucho que efectivamente cada uno de nosotros podemos construir nuestra propia felicidad. Ya hay una teoría que tengo que la llegué a llamar la teoría del espiralismo y es que cada uno tiene que construir su propia espiral de optimismo y felicidad. Imaginaos este pasador que es el centro de la espiral. Bueno, pues alrededor de la espiral pones lo que tú necesitas para ser feliz y lo que no, lo quitas. Yo algunos días me enfado con alguien y lo saco de la espiral y luego al día siguiente igual lo vuelvo a meter. Pero esa es mi teoría de la felicidad, que tú eres el que cada día la construyes porque no hay un metro, no hay una balanza, no hay nada con la que la puedas comparar. ¿Cómo sé si soy feliz? ¿Cómo sabes tú si eres feliz? ¿Alguien te ha dicho que eres feliz? ¿Te has dicho tú a ti mismo que eres feliz? ¿Te permite ser feliz? Tú te levantas y dices hoy soy feliz. Os lo recomiendo, la verdad es que sienta muy bien, es como lo de ponerse la sonrisa. Yo me levanto y bueno, no es que lo haga por rutina, pero yo soy de las personas que todos los días se recuerda que es muy feliz y sobre todo que tengo muchísimos motivos para ser tremendamente feliz. Vamos avanzando. Los cambios, como decía, que son oportunidades. Éxito o fracaso. ¿De qué depende el éxito o fracaso? Hay gente que dice que para tener éxito tienes que tener unas cualidades, tienes que tener un buen cerebro, tienes que tener un buen físico. En el deporte tienes que tener esa técnica que te hace especial, ese algo que en ese momento cuando estás compitiendo te hace destacar. Pues es verdad, pero lo que más te hace destacar es cómo te acomodas tú a la situación. Porque cada día es diferente, cada día te levantas de una manera distinta y lo cierto es que ¿quién creéis que es mi peor rival o a la vez mi mejor oponente para llegar al éxito? Yo misma. Yo soy mi mayor rival en todo momento. Cuando yo estoy en la piscina yo tengo otras siete calles en el momento de la competición llena de nadadoras que están compitiendo contra mí. Pero ¿quién creéis que es la que más compite contra mí? Yo, siempre. Y por tanto la clave del éxito siempre donde está en uno mismo. Igual que la clave del fracaso. Bueno, es cuestión de entrenamiento evidentemente, es cuestión de muchísima disciplina, es cuestión de meter muchas horas, de no decir las cosas con la boca pequeña, de decirlas con la boca grande y de ponerlas en acción. No es cuestión de motivación, al menos no es cuestión solamente de motivación, es cuestión de poner la motivación en acción. ¿Y para eso qué es lo que necesitas? La voluntad. Necesitas el espíritu, necesitas la pasión, necesitas querer llegar a conseguir aquello que has soñado, aquello que te has marcado como objetivo, eso es lo que necesitas. Necesitas ser perseverante, necesitas no rendirte a la primera, yo tardé muchísimos años en conseguir bajar de 37 segundos en 50 metros libre y un día aquello que me parecía imposible se convirtió en realidad y bajé de 36 y conseguí hacer récord del mundo y eso no fue cosa de un día, no fue cosa de un instante, no fue cosa de bueno, me levanto y lo voy a hacer y ya está. No, es cuestión de la genética también hay que pulirla, los diamantes hay que pulirlos para conseguir sacarles el brillo, pues en este caso es lo mismo con la perseverancia con la disciplina con la motivación y algo que creo que es muy importante con la ambición pero con el fair play con la humildad en el deporte siempre hay que tener humildad y en la vida también porque lo cierto es que cuando dejas de ser humilde es cuando te empiezan a ganar porque es cuando pecas de confiado y entonces todo el mundo te sobrepasa. Pues estas son las claves que yo he utilizado para conseguir ganar pero este no es un aprendizaje de dos días no es un aprendizaje que venga por generación espontánea es un aprendizaje de ver qué es lo que han hecho otras personas de ver que todo es posible a veces necesitamos saber que alguien lo ha hecho para nosotros pensar que también podemos llegar hasta allí y es sobre todo una lucha contra este efecto este efecto que ya Patricia lo comentaba un poquito que es el efecto confort el efecto zona de confort zona de comodidad que es ficticio que realmente no es no suele atender a la realidad porque es eso de bueno virgencita que me quede como estoy pero es que no estoy bien es que yo prefiero estar aquí pero claro no me atrevo demasiado a hacerlo ¿no? Es cuestión mejor de descubrir que hay un mundo lleno de posibilidades y cuando consigues luchar contra ese miedo y ese miedo en lugar de ser un bloqueador termina siendo un trampolín es cuando llegas al éxito el miedo es una emoción que se puede entrenar que se puede controlar que yo la trabajo todos los días para el momento cuando me subo al pollete y escucho el on your marks y se hace un absoluto vacío me tiro a la piscina y es cuando consigo sacar lo mejor de mí todo en mi caso empezó por tener un gran sueño igual que el de todos vosotros el de luchar contra las etiquetas porque el problema de las etiquetas es cuando te dicen es que fíjate pobrecita vas en silla de ruedas o es que no es que este chico que no tiene habilidades para entrenar bien nunca podrá llegar a ganar a mí no me gustaba nadar yo no sabía nadar y por eso más que nadie me puedo no sé si más que nadie pero me puedo permitir el lujo de decir todo en esta vida se puede y querer es poder pero tienes que quererlo y entonces es cuando lo pones en acción y luchas contra las etiquetas y cuando no te crees lo que te están diciendo desde el exterior de pobrecito pobrecito o no puedes o esto es solamente para la gente que está de pie cuando cada día luchas contra ello al final terminas consiguiéndolo yo no creo en las creencias limitantes yo no creo en esa caja como vida o en la vida como una caja que está establecida entre cuatro esquinas y cuatro laterales y no nos podemos salir de ahí la historia está llena de locos que cambiaron el rumbo de la historia en el deporte gente como Dick Fosbury por ejemplo que no sé si sabéis quién es es un deportista un atleta que cambió la forma de hacer el salto de altura hasta entonces todo el mundo saltaba hacia adelante y llegó un momento en que ya no se podía saltar más por una cuestión física y a él se le ocurrió oye ¿por qué no lo intentamos al revés? y empezó a saltar hacia atrás qué curioso hasta entonces nadie lo había hecho y a partir de entonces todo el mundo lo empezó a hacer por eso las normas están para cambiarlas y por eso podemos descubrir cada día que esos límites en realidad son imaginarios son límites que nos han inculcado porque es lo que la sociedad nos suele poner pero los límites verdaderamente no existen o como Roger Bannister que hasta entonces todo el mundo pensaba que si corrías la milla por debajo de cuatro minutos te estallaba el corazón hombre la verdad es que se arriesgó se arriesgó bastante pero el tío bajó de cuatro minutos y desde entonces cantidad de deportistas consiguieron bajar de cuatro minutos necesitamos a veces saber que alguien lo ha conseguido para llegar a hacerlo pero claro el problema es que para batir récord del mundo significa que nadie ha estado allí o sea que la que primero tienes que creer que puedes estar allí eres tú mismo y yo la verdad es que en esto he tenido suerte y lo he creído y luego a la hora de definir los objetivos o marcar los sueños hay una teoría que dice que tiene que ser un objetivo específico medible alcanzable realizable y temporalizable y yo ahí tengo mis dudas tengo mis dudas en lo de que tenga que ser un objetivo realizable o alcanzable cuando te lo planteas porque ¿cómo lo sabes? antes de intentarlo ¿cómo sabes si vas a poder llegar hasta allí? es que insisto el récord del mundo no lo ha hecho nadie por eso es récord del mundo porque nadie estuvo allí luego si yo me planteo hacer récord del mundo me estoy planteando algo que excede de lo de realizable o de lo de alcanzable y claro vuelvo a mi caso personal a mi experiencia personal yo empecé con un chaleco salvavidas porque no sabía nadar con 19 años y he llegado con 37 a ganar 22 medallas paralímpicas y espero que alguna más incluso en Río de Janeiro y muchas veces en el camino nos sentimos así nos penséis que aquí tienes mucho poder y ya está y ya eres superwoman pues no ni muchísimo menos me siento así muchos días me siento también exhausta que ya no puedo más ahí es cuando digo la vida ya ya no me da más de sí pero aún así lucho contra la tentación de tirarlo todo por el desagüe porque si lo tiras todo por el desagüe es cuando ya no merece la pena es cuando ya todo el trabajo que has hecho no sirve para nada yo suelo dar no consejo pero invitar a la gente retar a la gente a que guardemos todas esas ideas todas esas ideas que incluso pueden parecer utopía porque quizá algún día llegará el momento de ponerlas en práctica quizá algún día seamos este elefante que pueda llegar a nadar y que pueda llegar a desenvolverse como en mi caso como pececito en el agua ahora os voy a poner un pequeño vídeo que es verdaderamente lo que resume lo que os contaba lo que resume una historia lo que resume una experiencia y lo que resume que no te puedes quedar con las apariencias no te puedes quedar con esos límites en los que nos han enseñado y que bueno si no lo intentas no sabes que es lo que puede pasar por favor el vídeo no te puedes pasar no te puedes pasar no te puedes pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!